...gastroclinic, gastroenterología y especialidades por parte de su propietaria, la doctora Esterbina Mercedes Santiago Jaques, ...significa permitir que Dios sea el centro de la vida de su directora y de todo este su equipo, y de igual manera, de todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras, y en especial de las personas que vendrán aquí a tratar sus dolencias y enfermedades, especialmente en gastroenterología. Porque la bendición trae consigo la salud y la vida. Y un buen médico y un buen cristiano no puede realizar un buen trabajo sin Dios. Que haya una atención cualificada y profesional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un poquito para los médicos, ¿verdad? ...y de emergencias. Finalmente, les hemos invitado, porque esto no es solo de un grupo, es de todos, es también de ustedes, y es de nuestro bonao, de nuestra gente. Sé que aún no he respondido una pregunta importante. ¿Qué es Gastroclinic? Gastroclinic es una unidad de abordaje diagnóstica y terapéutica, principalmente de las enfermedades digestivas, donde estaremos ofreciendo consulta especializada y procedimientos diagnósticos y terapéuticos para niños y adultos. Procedimientos de endoscopía digestiva alta, colonoscopía, polipectomía, ligadura de varices esofágicas, dilatación esofágica y pilórica, colocación de sonda de gastrostomía y además colocación del balón intragástrico, a la vanguardia con los nuevos tiempos y ser parte activa de la solución de un problema que afecta de modo considerable a nuestra sociedad, la obesidad y el sobrepeso. Para la colocación de estos dispositivos, contamos con un equipo de salud integral, conformado por especialistas de la anestesiología, psicología, enfermería, el gastroenterólogo y una parte fundamental como es la nutrición, con el fin de ofrecer a nuestros pacientes el mayor confort posible en su etapa de adaptación y lograr el objetivo final, el control de peso. Por otro lado, Gastroclini cuenta también con el servicio de anestesiología, ginecología, cardiología, nutrición y zoolografías en general. Mantenga la copa de vino porque vamos a ahorita también al final, hacer un vídeo con una lista que tenemos aquí al final. Ahí está, señoras y señores, cortando en este momento la cinta que deja formalmente inaugurado, por supuesto, este centro gastroclini. La doctora Esterlina Santiago está en este momento de canto formalmente inaugurado. Este centro gastroclini.